ID.TEC Systems SL está compuesto por un equipo de profesionales expertos y experimentados en sistemas de protección contra el rayo y con conocimientos y experiencia contrastada en diferentes áreas como la logística, producción, diseño industrial, calidad, mercadotecnia, ingeniería y gestión y administración de empresas. ID.TEC Systems SL es una empresa de base tecnológica especializada en el desarrollo y fabricación de productos de protección contra el rayo, orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de productos innovadores y de alta tecnología. Nuestras líneas de negocio son para rayos con dispositivo de cebado, puntas Franklin, jaulas de Faraday, protectores contra sobretensiones, electrodos especiales y mejoradores de toma de tierra y soldadura luminotérmica, ofreciendo también nuestros servicios de instalación y mantenimiento. Actualmente contamos con más de 500 productos distribuidos en 6 líneas de negocio que cubren todas las necesidades del mercado. Entre ellos destacamos nuestros pararrayos Delta y Sigma, insignias del I más D más I que abandena nuestra empresa. Nuestras innovaciones también se centran en facilitar la aplicación e instalación de nuestros productos, lo que ahorra tiempo y dinero a los profesionales del sector, al mismo tiempo que incrementamos la resistencia y calidad de nuestros productos. Somos la cuarta empresa del país en este sector y ya exportamos nuestros productos a países como Rumanía o Ecuador, mientras abrimos nuevas líneas de distribución en Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, México o Brasil. IT Tech Systems SL somos la única empresa fabricante del sector que ofrecemos un sistema de venta online para nuestros productos. Con todo ello nos hemos convertido en una de las empresas más destacadas en el mercado nacional e internacional de la protección contra el rayo, gracias a nuestra apuesta por la seguridad, la fiabilidad y la innovación que fundamentan nuestros desarrollos. ¡Gracias!